Cállate niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duerme sin fin Es mejor que sea así No llores, no llores más Lory, lory, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lory, lory, ay, ay, ay Tú la debes consolar Yo quería a tu mamá Y también a tu papá Lory, 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 ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lory, lory, ay, 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 ay Tú la debes consolar Cállate niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate niña, no llores más Lory, 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 ay, 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 ay Tú la puedes consolar Lory, 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 ay, 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 ay Tú la puedes consolar Lory, 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 ay, 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 ay Tú la debes consolar Lory, 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 ay, 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 ay